¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esperamos que estén todos bien. En el día de hoy mi esposo y yo le traemos una receta. Prácticamente él es el que va a cocinar y yo voy aquí a servir un poco de traductora y de acompañante. Él va a hacer pato en salsa teriyaki o teriyaki como se le dice en español. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Él aquí tiene champiñones y tiene de dos clases. Uno que se llama shiitaki, que es ese, y champiñones marrones de los normales. Él le corta el tronquito y ahorita van a ver cómo es los rebana. También vamos a necesitar un pedazo así de jengibre. El jengibre de aquí no pica mucho, pues por eso es que es una cantidad grande. Pero yo sé que el jengibre de Colombia pica bastante y es más delgadito y después de aquello se necesitaría un poquito menos. Aquí está el pato. El pato se compra así, viene precocido y lo que hay que hacer es meterlo al horno a microondas y luego se desmenuza. Salsa teriyaki, sal, pimienta y cebolla de estas largas, cebolla en rama. Nosotros le llamamos cebollín, en inglés se le llama spring onions. Son estas cebollas largas acá que no tienen, pues nada, son cebollines largos. Bueno, también se va a necesitar un sobre de sazonador, nosotros tenemos este que es en polvo, pero igual pueden usar el de cubito o del que ustedes prefieran. Él va a empezar a picar todos los ingredientes y pues yo le voy a dejar ver un poquito cómo él lo está haciendo. Bueno, lo primero es cortarlos las cebollas largas de esta manera en pedazos grandes. Bueno, también vamos a utilizar un mortero como este, de madera, aunque si ustedes quieren picarlo, cortarlo en pedacitos pequeñitos si les gusta así, también se puede hacer. Aquí hay cuatro cabezas de ajo grandes. Nosotros las vamos a macerar porque no nos gusta encontrar los pedacitos en la comida. Pero como les digo, pueden hacerlo en rodajitas si les gusta o en cuadritos. El injillo también se corta en rebanaditas, no tan delgaditas. Lo mismo se hace con los champiñones, se corta en rebanaditas. Ahora encendemos nuestra estufa con la llama alta y en un recipiente antiadherente vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Bueno, aquí se han agregado tres cucharadas de aceite de oliva y se empiezan a agregar las verduras para saltearlas. Y también se le agrega alrededor de tres cucharadas de aceite de sésamo, aceite de ajonjolí. ¡Suscríbete al canal! Como pueden darse cuenta, primero se agrega la cebolla larga y el hengibre con pimienta y sal en los aceites. Y cuando está en este punto y empieza un poco a cristalizarse es que se agregan los champiñones. Bueno, ahora que las verduras se ven así ya se han salteado pues razonablemente, ya están casi cocidas. Y en este momento se le agrega el ajo. Bueno, no queremos que el ajo se cocine mucho, por eso se agrega al final. Aquí está el pato que se ha colocado en el horno en microondas por dos minutos y ya pues ya se ve así suavecito. Ahora solamente hay que cortarlo también en tiritas largas. Se corta todo de esta manera. Y se va pues guardando en un recipiente para agregarlo todo a la salsa. Bueno, aquí vemos que ya las verduras se han cocido, se han salteado perfectamente, ya están cocidas. Y es el momento de agregar el pato picado. Bueno, les voy a ver agregador esta salsa. La salsa sería que se le agrega un poco de agua, esto dependiendo de qué tan gruesa queremos nuestra salsa. En este caso vamos a agregar una taza de agua caliente. Bueno, ahora solamente se deja hecho el fuego por 5 minutos y nuestra salsa estará lista. Bueno, y así es como queda el pato en salsa teriyaki. Como pueden darse cuenta es bastante jugosito, tiene bastante salsa. Se ve así. Bueno, y esta es la manera que lo servimos nosotros, con arrocito blanco y listo. Y ustedes escogerán con qué combinarlo. Yo les recomiendo que lo prueben con arroz, que salgan más ricos y así se siente mejor la salsa. Ya pueden acompañar ustedes con una bebida que deseen, si quieren verduritas al lado o como quieran. Esperamos que les haya gustado este video, que se atrevan a preparar esta receta que está muy muy fácil, porque tienen muy poquitos ingredientes. Cuídense mucho, chicas. Eh, amigos. Cuídense mucho, amigos. Chaita. Gracias. Gracias. Gracias.